muy buenas chicos y que si estamos aquí otro día más en otro vídeo de minifútbol yo soy mini geyser gas y chicos he visto un montón de comentarios en los últimos vídeos los he leído vale que no contestado ahora contestaré en cuanto se empieza a subir esto vale la cosa es que he visto que me ha expuesto muchos retos tengo un reto por aquí de rubén veliz que pone puedes hacer un vídeo con la selección de perú bueno más que el reto me hace una petición vale iba a jugar con la equipación de frank este que muchos de vosotros me la pedís pero en este caso pues bueno voy a ponerme la equipación de perú y aparte que tenemos hoy posible traer un vídeo de la copa de halloween ya que pues bueno no sé si os ha ocurrido a vosotros pero ayer quise decir tantas cosas en el vídeo que muchísimas me las dejé por el camino casi seguro vale os comenté el tema de de que en el torneo de halloween muchos de vosotros me habéis comentado que había habido algún problema de que no se aparecía en las equipaciones e esta petición se la comenté al contacto que tengo en minifútbol vale o miniclip y en este caso me dijo que no se habían dado cuenta pero que sí que habían localizado un error gracias a que se lo habíamos notificado bueno en este caso se lo habían notificado por mi parte vale de vuestros comentarios y bueno la cosa es que no sé si se ha solucionado ya o simplemente yo he tenido suerte y en este caso pues como ya ya me ha parecido a mí no sé si esto os ha parecido ya todos o seguir teniendo el mismo problema me gustaría saberlo para intentar que esto también vuelva a llegar a ellos bueno la equipación de perú creo que nunca he jugado con ella y la verdad que está guapísima así que chicos y vamos a darle al tornito de halloween ya que me vuelven a aparecer las medias de la equipación de lagón pero no tengo la equipación completa aún me gustaría completarla pero en este caso es que mirar lo que me ha parecido una ley en con tres ambaquín que no podemos desaprovechar me queda el reto del señor ángel pacheco que es de tocarla con todos los jugadores también me han pedido un reto por aquí que es jugar con el señor black belt intentar meter goles de chilena me ha dicho tres goles de chilena poco locura pero bueno lo vamos a intentar vale vamos a ir con la equipación fuerte porque luego tengo otro reto que nos nos pone armando casas que en este caso es cinco goles con un portero en un torneo la única forma de meter cinco goles con un portero al menos para mí sería jugar el torneo de la challenger cup que es con la única copa en la que llego con el portero a portería vale y el otro es juego un partido con los jugadores que te gusten pero que los sprints sean los más bajos y así será un reto estresante vale nos vamos a quedar con ese reto también vale no lo vamos a hacer hoy vamos a intentar conseguir la ley en vamos a intentar meter los goles con el señor zlatan vamos a intentar hacer el reto de pecs que era pues tocarla con todos los jugadores y el reto que me dice armando lo que vamos a hacer es bueno en mi caso voy a buscar qué jugadores me gustan que jugadores son los más lentos y vamos a mezclarlo vamos a colocarlo todo en un cóctel molotov tengo que decir que se me ha pasado chicos en un momentillo cuanto empieza el partido lo que voy a hacer es mandar un saludo a diego tacuche maza tío desde aquí un súper saludo al primo de seila roldán tenemos al tocayo aquí antonio me lo ha puesto en el vídeo de en este caso de pokemon pero de aquí un saludazo marcelo calle otro súper saludo para ti que encima me pone que soy muy buen youtuber muchas gracias tío un saludazo para leo lima y otro para mi gran gel hernández osorio así que chicos con esto y estas equipaciones que están saliendo vamos a darle cañita a la ley en vamos a ver si el wifi no respeta y recordar tengo que la que me acaba de hacer el señor neymar se queda ahí peta y todo el jugador se queda peta y todo vale tenemos aquí pase para el señor kevin de paz estamos buscando dónde está zlatan zlatan se ha ido a tomarse unas caipirinhas y así de cabeza buscamos chilenas tratan buscamos chilenas tío que queremos buscamos chilena vale primer pase no ha sido para messi pero bueno aquí llega el primer gol chicos y abusar bastante del córner si veis que hay algún partido que se os pone complicado y la verdad es que a veces solventa bastante el problema de no meter goles y la verdad es que no lo explotamos demasiado yo al menos siempre me gusta jugar por el centro siempre me gusta buscar el casi gol y en este caso pues es algo que desperdiciamos bastante vamos a ver si esta vez zlatan quiere rematar nada zlatan dice que se toma otra caipirinha vamos a ver si recupera en este caso ha recuperado pero no queremos gol y se había para el juego había pitao penalti el árbitro se ha dado cuenta que era a favor de el jugador y no de la máquina y ha dicho un corrección corrección y ha corregido rápidamente vamos a ver el señor smiroff que lo tengo por esta banda al pobrecito lo tengo abandonado vamos tratan métete quiero que te metas vamos flotón primera chilena del partido no ha entrado pero ha estado punto como algo de ello qué pasa tío soy zlatan si tienes algún problema habla con mi abogado pero bueno no nos vamos a rendir vamos a intentar seguir metiendo ese gol vamos uno arriba eso es bueno mientras no vayamos por abajo que en este caso señor tan aquí ya ha vuelto la portería y qué buena parada mientras no nos pongamos por abajo todo tranquilo todo bien todo correcto y en este caso pues bueno uno cero arriba con esta camiseta de perú grande perú vamos a ver por aquí el señor stoyer que se va a ir otra vez a la banda bueno aquí sí que nos pidan falta buen patadón y en este caso pues bueno vamos tenemos aquí al señor zlatan puede llegar el balón que va a llegar seguro no no ha llegado no ha llegado increíble vale tenemos otro por aquí vamos a ver zlatan en este caso otra chilena facultad yo te has pasado lo has hecho a posta sabías que el señor zlatan me iba a fallar más una escopeta feria y por eso me ha puesto el reto tío nada en verdad zlatan yo lo jugaba anteriormente es un buen jugador le falta la velocidad sabéis que es para mí estéticamente es de los mejores y bueno m si se viste de zlatan y el que mete el gol de chilena es él en este caso y bueno aquí está el segundo golito minuto 60 la verdad que un partido empieza fuerte con una jugada de animal pero se ha puesto a placer nuestro vamos a ver si conseguimos otro centrito en este caso a ver si nada zlatan dice que no quiere jugar está poco participativo igual tenía que haberlo puesto en la otra zona pero es que la otra zona prefiere un jugador rápido vale para que lleguen los balones vale aquí en este caso pues cuidado aquí del año en contra madre mías pobre pobre samba quien está que se sube por las paredes todas las jugadas que hace todas las cortas el señor del año y en este caso porque me pitas falta árbitros y he tocado balón 100% he tocado balón minuto 80 parece que se nos va a escapar el primer gol de chinena con el señor zlatan o metió uno con messi pero bueno no era la intención de meterlo con messi cuidado que aquí me lo ha hecho vale magnífico nada el valor no pasa se va por aquí buena parada de tan aquí ni aquí buena parada de tan aquí ni aquí mamma mía eso ha sido cantada mía porque en vez de ir a por el balón lo he oído 221 minuto 89 cuidado con las jugadas aquí que pueden ser muy peligrosas en este caso pues bueno pues se sale no sé si tenía que ver yo que tenía que meter todos los o sea en todos los partidos gol de de chilena así que este reto también se me va a ir a pique se me ha ido totalmente de la cabeza intentar el de ángel así que voy a intentarlo en el siguiente a ver si no se me va es que estaba ahí todo concentrado en meterlo con el de chilena que al final 99 99 pero bueno vamos a ver contra ria vamos a por esas 12 cartitas de parque rian tío señor ninja pero no vas a poder quedarnos o eso espero vamos a ver por aquí que tenemos en el equipo rival señor superson vamos a darle cañita la equipación de ninja bastante guapa uff la que me acaba de hacer el señor ostras oliver cuánto tiempo tío oliver tío echamos de menos sé que estás con los exámenes tío mucha suerte vamos a ver vamos zelata vamos zelata vamos zelata pero pero zelatan tío quiere jugar zelatan tío que tengo un reto contigo zelatan y aquí cortamos perfecto abrimos rápido para que vinde paz que vinde paz es un jugador como ya sabéis que tiene las medias planas pero es un jugador a pesar de tener la media plana bastante rápido o me da la impresión de que es rápido por eso lo tengo aquí en la banda tengo al señor story que este sí que es una bala miradlo miradlo atento zelatan atento zelatan y otra vez messi pero bueno está ocurriendo lo mismo que ha ocurrido en el partido anterior primer centro gol de messi de cabeza el segundo ha sido gol de messi de chilena y la cosa es que tengo que meter los gones con zelatan pero bueno después de esta jugada vamos a intentar la de ángel vale me ha dicho que el truco está en cuando sacamos del centro vale para tocar rápidamente con los jugadores de una de las bandas vale así que vamos a intentarlo por aquí 1 2 3 4 ostras que no está mamma mía 1 2 3 4 y el portero son 55 y man boom man boom álvarez álvarez seca el suelo y cuidado aquí vale pase pues intentar que messi se desmarque por aquí buenísimo el pase de messi zelatan y zelatan mente gol y todo no ha sido de chilena pero bueno nos da esa tranquilidad de cara a la segunda parte para seguir intentando los retos vamos a ver por aquí que tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve vale 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 creo que me quedan los dos delanteros qué mal tío qué mal tío lo de los delanteros es chungo no una amarilla estoy en un por favor árbitro compórtate el vidrio tiene manía me tiene manía estoy muy cabreado muy muy cabreado saber esa vale kevin kevin te di te di chris chris boom vale me estoy poniendo nervioso tiramos para atrás porque el portero no lo había tocado vale de ese lado me toca me falta a me falta álvarez que en este caso me ha parecido verlo por allí en medio o sea no estaba ni en su posición álvarez no me pongas esto más difícil tío vale nos recuperamos cuidado aquí nos ponemos en medio y por la cuadra familia nos comemos uno por la cuadra minuto 72 cuidadín aquí que por intentar el reto peligroso vale por aquí esté aquí y ahora abrimos vamos con esto ya estoy para mes y un mes y se la he hecho vale 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 no vale no vale no vale no cuida con es miro bus me ha hecho cuidado aquí cuido aquí y me vuelven a meter otro por la cuadra minuto 85 esto esto es lo que pasa por intentar hacer retos mini kaiser esto es lo que pasa vamos a intentar meter un gol rápido vale cuidado que vibra el móvil no nos interesa cuando vibra el móvil vale nos metemos por aquí en medio con chris 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 no llega aquí es cuidado porque fue ahora tengo defensa a ver cómo los paro 222 gol de oro esperemos no haberla liado con el tema del reto estoy tenso vale vale vamos a intentar a ver si hay algún jugador que quiera meterse por aquí en medio en este caso pues está que vi y vamos vamos pasamos a la final tenía miedo y no tenía miedo sabéis o sea tenía confianza en que podíamos pasar en este caso pues lo hemos conseguido y bueno otro reto que se queda por el camino no vuelta a meter con el señor zolata de chilera yo un tío lo siento sabes que te quiero pero este reto en una ley en y encima jugándome una final contra samba es bastante difícil pero lo tengo en cuenta vale vamos a ver cómo lo hacemos porque es que tampoco me veo capaz de hacer el reto del señor ángel pacheco es que es muy fuerte tío es muy fuerte pero bueno así sacamos nosotros del centro a tienen anima nos sacan ellos venga vamos a intentar a la recuperación pase a júpiter 1 2 3 4 vale 4 más me encanta aquí cuidado cuidado bueno bueno pasa nada pasa nada todo tranquilo estamos estamos gucci vale 1 2 3 4 vale es mi of 5 6 patadón de kilos se queda la pelota y en el aire 1 2 3 4 5 vale esta zona ya la hemos tocado 6 vale este se va al suelo 7 imposible tío imposible tío y en la final jugándome un samba aquí intentando tocar con todos los jugadores esto esto se está poniendo negro y tan negro que me ay dios mío dios mío dios mío dios mío 1 2 3 nada chicos tengo que meter gol antes de que se me vaya esto de madre o que me metan otro que cuidado por aquí cuidado por aquí vale buena recuperación cuidado por aquí en la vuelven a hacer y bueno más concentración ya no hay ya no hay reto que valga no se nos puede escapar esta ley en que tenemos dos cartas legendarias concentración bueno primer golito de álvarez vamos a intentar empatar antes de la de la segunda parte vale tenemos aquí a messi una recuperación para esto y esto ya que corre como nadie vamos a intentar a ver si se mete ahí zlatan ahí está zlatan y zlatan no me puedes hacer esto zlatan mamma mía señor zlatan poniéndonos tensos ahí hasta el final buena buena bueno buena y buena del señor zlatan y vamos a ver que nos hemos puesto dos dos hemos empatado lo importante era empatar antes de terminar la primera parte llegamos empate a la segunda intentamos meter gol rapidito y hacer el reto yo creo que estaría bien vamos a ver messi de marca de messi no te desmarcas mamma mía el obús que ha tirado de madeira allá júpiter vale esto está nuestra la vamos a recuperar fácil vale dónde estáis dónde estáis vale no tío no tío no tío aquí yo aquí buenísima recuperación vale abrimos álvarez te cuelas buenísimo álvarez y álvarez vale saca el suelo impresionante álvarez impresionante al ver sacándonos las castañas del fuego en este partido indiscutible primer golito para intentar empatar lo conseguimos vale tenemos aquí vamos messi vamos messi messi se deja cualquiera por detrás es que brutal messi con niveles brutal familia es que es brutal amo a messi con nivel vale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 no sé quién me falta aquí del lado pero el otro que me falta es de latán me cachis otra vez me cachis vale recuperado vale tomamos por aquí es que tenemos que lo tenemos que empezar desde la delantera cuidado aquí cuidado aquí mamma mía patadón vale portero 1 2 3 4 5 6 esto fútbol total esto fútbol total falta me si faltaba me siquiera faltaba me si podíamos haber conseguido un reto la verdad estaba un poco perdido yo esto te lo juro necesito a alguien que me vaya diciendo esto ya lo has hecho esto ya lo has hecho esto ya lo has hecho pero bueno hemos jugado en el señor zlatan no hemos conseguido ningún gol de chilena tengo que decir que en el último partido ni lo he intentado es cuando me visto 2-0 estaba preocupado no lo siguiente el reto de ángel pacheco tampoco lo hemos conseguido lo que sí que hemos conseguido son tres cartazas de samba king y en este caso chicos ha sido un gran una gran ley en para mí me lo pasa bien he sufrido he remontado en este caso pues bueno son 33 smirov jugador que sí que tenemos pero no sé 300 gemas es que estoy bastante bastante cortito de gemas aún hasta que no recolectemos el pedazo de paz que llevamos nivel 27 nos quedan tres nivelitos que en nada los tenemos y comenzamos a hacer esta mega apertura como ya sabéis seguimos recogiendo estrellitas mil estrellitas tenemos ya para canjear no sé cuántas se pueden acumular voy a seguir acumulando 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 a tope vamos a abrir este sobrecito y creo que vamos a cortar aquí chicos porque se nos ha ido el vidrio a 18 minutos espero que os haya gustado esta ley en espero que la hayáis disfrutado como ha disfrutado yo seguiremos teniendo retos al canal ya os digo los estoy apuntando todos podéis dejarme los comentarios seguir apuntando e intentaremos ir haciendo los retos conforme vayamos avanzando que la verdad pensaba que algunos retos me van a costar menos y me están costando una barbaridad pero bueno chicos muchísimas gracias a todos os ha gustado el vídeo podéis dejarle un buen like como estáis haciendo todos los estoy reventando suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo familia adiós